Alumnos, muy buenos días. Profesor Mora, hoy es el 6 de abril, vamos a rendir la clase de expresiones algebraicas del curso de algebra para el aula de segundo y secundario. Veamos, con el tema de expresiones algebraicas, quisiera que entiendan que es sencillo trabajar con variables, trabajar con números o letras, que ustedes le pueden llamar, trabajar con las variables y números y relacionarlos con las operaciones básicas que por el momento conoce, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Ahora, quisiera hacer una pausa y ver, desearles lo mejor a ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén con su familia, compenetrándose más y portándose bien sobre todo, sobre todo ustedes, baloncitos de segunda y secundaria. Ahora, profesor, ya sabemos que son expresiones algebraicas, vamos a clasificarlas, o bueno, ya están clasificadas, vamos a ver la clasificación. En sí son los dos grupos, la expresión algebraica racional y la expresión algebraica irracional. La expresión algebraica racional se divide en dos, la entera, que vemos aquí, y la fraccionaria. Bueno, la diferencia entre ambas va a radicar en el exponente de las variables con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, en las racionales enteras, nuestros exponentes siempre van a ser positivos, enteros positivos. En nuestras racionales fraccionarias, nuestro exponente va a ser un entero negativo. ¿Cómo así, profesor? Bueno, por ejemplo, yo tuviera x, exponentes positivos, el 5, otro exponente positivo, el 7, y así, los números positivos que ustedes conocen. Fraccionaria, exponentes negativos, ya no 5, menos 5. Ya no 7, dale menos 7, otra vez con el menos 9. Y así, exponentes negativos. Por ejemplo, menos 10. Hasta ahí todo bien. Expresión algebraica irracional, refiriéndome a cuando el exponente es fraccional, es una fracción. Y se puede expresar como raíz. Por ejemplo, en irracional, podemos ponerlo, x elevado a 1 medio. O, que sería lo mismo, raíz de x. Y aquí esta parte está entendida. Veamos el término algebraico. Es aquella expresión algebraica, cuyas variables, en este caso, no están relacionadas con sumas, con restas. Miren, vamos a ubicar sus elementos. Tengo dos ejemplos. 5x4, y9, menos 19x a la 3, y a la 5. Tiene tres elementos. La parte literal, el coeficiente, y el exponente. La parte literal son las variables. El coeficiente es el número, o el parámetro, que va a ir delante de nuestra variable, o acompañando a nuestras variables. Y el exponente es el que vemos arriba, ¿no? La cantidad de veces que se multiplica nuestra variable por sí misma. Términos semejantes. Dos o más términos serán semejantes si, si, solo si, acá vemos nuestro ejemplo, la parte literal y los exponentes son lo mismo. Provisora, aquí son diferentes el coeficiente, claro. No hay problema. Lo que tenemos que ver es que la parte literal y nuestros coeficientes sean los mismos. En este caso, si cumple, podemos decir que es un buen ejemplo, que son términos semejantes. Entonces, veamos otro ejemplo por acá. Me dice, determinar p más q, si los términos 9x elevado a la p más 2, multiplicado por y elevado a la q menos 5, y el otro término 7x elevado a la 4, o y elevado a la 10, son semejantes. Si son semejantes, si ya me están diciendo que son semejantes, podemos tener una igualdad. ¿Cuál es la igualdad de la parte literal? Entonces, ponemos la parte literal, x, y, y acá también, x, y. La parte literal es la misma, pero con sus respectivos exponentes. Vemos que aquí, bueno, está más cerca el 4, y aquí p más 2. El de aquí, 10, y el exponente de y aquí es q menos 5. Ahora, veo. Mi teoría me dice, son términos semejantes si las variables son las mismas, muy bien, hasta ahí todo bien, y si los exponentes también son los mismos. Entonces, ya podemos hallar p y ya podemos hallar q. ¿Por qué? Porque, para hallar p, me tengo que fijar en el exponente de x. Entonces, hallemos p. Para hallar p, solo tengo que igualar... Solo tengo que igualar los exponentes de x. Veamos eso. El exponente aquí es 4, y el exponente aquí es p más 2. Son idénticos, son iguales. Entonces, p más 2 es igual a 4. Haciendo tu cálculo científico, te das cuenta que este 2 que estás sumando va a pasar a restar, y p va a ser 4 menos 2, que es 2. Entonces, ya tengo el valor de p. P va a ser 2. Ahora, hallemos el valor de q. Hallemos q. Profesor, ¿cómo? Sencillo. Igualemos las variables de y. Tenemos q menos 5, las variables, disculpen. Los exponentes de y. Tenemos q menos 5 como exponente, y de este lado tenemos a 10. Tienen que ser iguales. Pensamos en un número que al quitarle 5 me va a dar 10, y haciendo un esfuerzo mental sobrehumano, entendemos que es el 15. Porque el 15 menos 5 es 10. O, el 5 que está restando, va a pasar a sumar 10 más 5, 15. Ya tengo el valor de q. ¿Qué me están pidiendo? Me piden hallar p más q. Piden p más q. Y para poder hallar p más q, solo tengo que reemplazar. P es 2. Y q es 15. Sumándolos, entiendo que mi respuesta para este ejercicio es 17. Creo que está bien entendido. Pasamos al siguiente punto. Reducción de términos semejantes. Para que sean términos semejantes, hablamos de que tenemos dos o más términos. Tenemos dos o más términos. Y son semejantes. Vamos a poder reducirlos. O vamos a poder operarlos. Ya sea sumando o restando. Veamos aquí. Por ejemplo, voy a reducir estos tres términos semejantes a uno solo. ¿Cómo, profesor? Bueno, puedo leer que mi teoría me dice que la forma de operarlos es... Tengo que entender de que son semejantes. ¿Son semejantes? Sí. Porque tienen la parte literal idéntica y tienen los mismos exponentes. ¿Cómo voy a operarlos? Me voy a centrar en los coeficientes. Voy a... Aquí, miren. Tenemos las mismas variables. Tenemos los mismos coeficientes. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar. ¿Cómo? Bien, esta es una manera de trabajar. Voy a separar los coeficientes. Que son 5, 7 y 9. Voy a separarlos. Voy a trabajar con los coeficientes. Y voy a seguir trabajando con la misma parte literal que se repite en todos. Y solo tendría que operar... ¿Dónde? 5 más 7 me da 12. Y a 12 solo tendría que rezarle 9. Con la misma parte literal. 12 menos 9 es 3, profesor. Acompañado de la parte literal. ¿Listo? Ya tengo el valor de M. Profesor. Y el segundo ejemplo... También trabajaremos igual. Reduce la siguiente expresión. Vamos a reducir. ¿Vemos que la parte literal es la misma? Sí. Mire, profesor. MN, 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 MN. La parte literal es la misma. ¿A qué bien? Entonces voy a trabajar con el 5, el 4, el 3 y el 5. No, profesor. ¿Por qué? Observe. Los exponentes... ...no se repiten en el mismo orden. ¿No? No, mire, profesor. Aquí el exponente de M es 2, aquí el exponente de M es 3, aquí es 2 y aquí es 3. El exponente de M es 3, de M es 2, de M es 3 y de M es 2. Entonces hay que agruparlos. Las que tengan la misma parte literal. Comenzamos por aquí, que es el primero. Y buscamos otro que tenga la misma parte literal. ¿Cuál sería? Este no, ¿cierto? Porque el exponente de M es 3 y yo busco el exponente de M es 2 y de M es 3. Ah, aquí, profesor. El tercero. Muy bien. Entonces sería menos 3, M al cuadrado, Nq. Y ahora sí pongo el que sigue, que está acá. Sería 4N al cuadrado de M al cubo. Pondría el último. Qué bueno que sí se puede trabajar con esto. Porque miren, la parte literal y los exponentes de la parte literal son los mismos. Y aquí estamos. Profesor, ¿qué pasa? Es cierto. Ahora vamos a trabajar lo sencillo. También puedes pensar en esto. Bueno, está bien que lo hagas así, pero puedes imaginarte que tu parte literal que se repite es cualquier otro elemento. Por ejemplo, pensemos que son manzanas. En vez de decir M al cuadrado de M al cubo, voy a decir manzanas en mi cabeza. 5 manzanas menos 3 manzanas, 2 manzanas. ¿Y cómo se escribe manzanas en mi cabecita? Así. Más. Trabajo el otro. Pensemos que esta de acá, no sé, es naranjas. Naranjas, naranjas. 4 naranjas. Más 5 naranjas. Profesor, 9 naranjas. Y habremos reducido nuestra expresión. Vamos a hacerles llegar separatas donde van a poder practicar lo que han podido apreciar. Si tuvieran preguntas, voy a desarrollar las mismas preguntas que están en la separata en la pizarra. Pero aparte de eso, haremos una videoconferencia. Tal vez nos haremos todo. Un grupo de 3, un grupo de 4, haremos videoconferencia en caso de que tuvieran preguntas. Aparte de eso, me gustaría decirles lo mejor. Espero que se encuentren muy bien. Y les pido, encarecidamente, de que hagan lo que nuestro presidente está recomendando. Y bueno, ahora es obligatorio. Usen las mascarillas. Lavarse las manos. Si salen, aunque los menores de edad no están saliendo, si salen, un baño completo. Hay que cuidar a nuestros familiares. Ahora sí. Nos vemos en la próxima clase. Y mismas mejores veces. Hasta luego.